Con mi R o con las botas puedo llegar de un segundo a otro hacia donde están peleando Alteamos el depredador, veo que están peleando por allá, la B se metió sola ¿Podía hacerlo? Sí, se podía, voy para allá Voy para allá, voy para allá, estoy con depredador, estoy con depredador, estoy con depredador Agarro dos, perfecto, matamos aquí Matamos uno Lo matamos también a este tipo, eh, también lo matamos Tengo flash todavía, tengo flash todavía Se muere, se muere también, Shibana, perfecto Lo volván a adiviarlo LOL, la que se está armando Voy para allá, voy para allá, amigo Te salvaremos Creo que matamos aquí a dos Perfecto, matamos dos, tres Tres kills, se muere, se murió el Lee, matamos a tres Tengo flash todavía Tengo flash, tengo flash y está muerta la Samira Otra carga, agarro el tamo, me pegué más tiempo Perfecto, otra kill Bueno, pues, ahí salieron cuatro kills, gente ¡Hey, muy buenas, amigos, dones! Bienvenidos sean a un nuevo video de nuestro Galio Mid Y vamos con depredador Se está jugando mucho en el mundial Y ya se los había traído antes, ¿vale? El pequeño pausa para avisarles que estamos haciendo un sorteo de 10.000 de RP Para cualquier servidor por Instagram Tiene hasta el 31 de Octubre para participar Y recuerden que estamos haciendo transmisiones todas las noches por Twitch.tv Diagonal lugar donde estaremos haciendo sorteos Rankets Y, bueno, es un contenido un poco más picante que acá Así es que tengan un poco de cuidado No es tan family friendly Se los traigo de nuevo Porque se actualizó un poquito la forma en que se está jugando Es, bueno, es muy parecido a lo que se les ha traído Y la verdad es que anteriormente, pues, no se las pude explicar antes El de, el de ahora Voy a traerlo con botas de CDR Si bien se apoyan otras botas La bota de CDR nos van a ayudar para estar moviendo aún más Y tener los coldas mucho más bajos Así es que vamos a estar haciendo un snowball mucho más, mucho más rápido en el mapa No nos interesa ganar la línea Nos interesa, este, pushar nuestra línea Movernos Y movernos Movernos mucho, gente Nos interesa mover mucho con Galio Ya les digo, este Galio sirve, yo creo que para oro, para arriba No sé Sería cuestión de que lo probaran en su elo Eh, no les puedo decir o asegurar yo De que les va a servir en bronce O algún elo más bajo Porque no sé si en ese elo la gente va a responderles, este, las rotaciones Uy, ahí me anda pokeando bastante el Belkos Lo que no me gusta mucho de este Galio es que la verdad es que sí sufre bastante en línea O sea, en casos como estos de que está pokeándome, pokeándome y molestándome mucho Sí va a sufrir un poquito Somos un poquito más squishies Pero que no pasa nada Pensé que iba contra... De hecho, me traje armadura, eh No sé por qué me traje armadura Oh, ya recuerdo por qué me traje armadura La anterior partida me iba a tocar contra un Twisted Fate Y contra Twisted Fate la verdad es que viene un poco... Viene muy bien la armadura Un poco de armadura, ¿vale? Vamos para atrás Me voy para atrás Aquí no pasa absolutamente nada Vamos a pushar ahí La voy con una Q Voy a vaquear y TP Se nos murió ¿Quién se nos murió? No tengo idea, pero bueno Eh, el AI se está fedeado Tengo TP Mira, va, quiero gankearme, quiero gankearme el Lee Ahorita estoy haciendo DOO con el Lee Pero... No creí que me fuera a gankear No, no Yo quería vaquear, iba a vaquear y tepear Yo quería vaquear y tepear Pero bueno, como vino Lee Como vino Lee Voy a pushar esto antes de irme Pushó esto antes de irme Yo quiero tepear, amigo De hecho, estaba viendo si vaqueaba y tepeaba por Boling Creo que no tienen summoners Aguanten, deja que vaquear, deja que vaquear primero No, no puedo tepear de una, eh Puedo tepear después, pero creo que los matan igual Ok, va a TP Voy también TP Voy también TP Con Prunduran extra Voy con el depredador Cuando perseguimos a un enemigo Nos da velocidad de movimiento, eh Es lo que se me olvidó explicar la anterior vez Bueno, como iba diciendo Vamos a... Vamos a jugar A pusharnos a la línea y movernos Me hubiera gustado comprar otro ítem En lugar de otro Doran Pero, pues bueno Me tendría que comprar algo rápido Y lo que anteriormente Se me olvidó decirles Con el depredador Es que lo cambiaron Ok, ya no se puede cancelar Lo podemos estudiar en cualquier momento Eh, pero El problema es que Se me olvidó Se me olvidó mencionarlo La verdad Que Para que te dé la velocidad de movimiento Que antes siempre te daba Tienes que perseguir a un enemigo Algo así como la pasiva de Vayne Que cuando te acercas hacia un enemigo Te da esa velocidad de movimiento Oh, no, no, no Cuidadito Cuidadito Le podemos traer muy bien ahí Pero hoy Me comió un torretazo Me comió un torretazo Voy a volver a gankear Boldly La verdad es que tenemos Free Ganks ahí abajo Y la veis Se está fedeando Y fedeando cada vez más Voy a ver si igual La quiere así Ok, podemos gankear Voy a pinguearle Si hubiera Si hubiera confiado un poquito En Lee En mí O sea Creo que le dio un poco de miedo Que lo iban a matar Pero si hubiera confiado un poquito Lo matábamos fácilmente Viene para acá La Samira Y el Nautilus Debió confiar Debió confiar en mí No confió No confió lo suficiente Si venía conmigo Este Desde un principio Lo matábamos de una Yo sé que tenía poca vida Y todo eso Pero no No había ningún problema Con eso Uy, creo que sí Llegó por el canon Por la experiencia al menos Ok, llegué por la experiencia Perfecto La La Shyvana quiere ir por el dragón O quiere gankear la Boldly Ok ¿Lo podemos parar? Claro que sí Claro que sí podemos pararlo Me quiso pegar ahí el combito No No puedes pararme el combito Ok Me quiere matar ¿O tengo que flashear? No, no es necesario que flashe Me voy Bueno Ahora que me flashea Si es necesario Necesito vaquear Necesito vaquear No tengo nivel 6 No tengo nivel 6 Estoy un poco lo de vida No me conviene quedarme aquí Para nada La verdad Si el Sin y el Alistar Matan ahí Perfecto No tiene flash No tiene flash Lo matan Lo deberían de matar también A ese tipo Perfecto No voy a comprar No voy a comprar las pociones Quiero comprar un guarda Antes Creo que si lo matan Perfecto Perfecto Double kill Puche a eso Y vamos al dragón Que puche a su Alicin Y nos vamos al dragón Eso está muy bien Ah, si hubiera agarrado Nivel 6 Me hubiera gustado Que agarraba nivel 6 Pero como he rotado un poco Y el Velcro es más salido De la línea Pues he perdido un poco De experiencia Pero si hubiera agarrado Nivel 6 ahí Y rotaba hacia el dragón O sea, si la Shibana Hubiera intentado Hacer el dragón Simplemente eso Los tompeamos O sea, los matamos Bien fácil Vamos a matar aquí Al Noptilos Creo que se lo matamos Sí, está muerto Oye, no Se nos murió Se nos murió Ok, se nos murió Ese tipo Me llevó a doble kill ¿La Shibana no la puedo matar? No creo, la verdad Bueno, pero necesito Que me ayudes, brother A ver si no me deja morir ¿What? ¿El Sim trolleó? El Sim me acaba de trollear, gente Creo que sí me escapo No tiene flash Tiene red Es Shibana AP Sí, me voy Sí, me voy Perfecto Bueno La verdad es que ahí Siento que Nos debió Nos debió ayudar Desde antes La Vayne En lugar de él Jugar al 1v1 Con el otro tipo Que estaba Aquí está sacando Mucha experiencia Me está sacando Mucha experiencia De tipo, brother Velco está sacando Mucha experiencia Todo por venir a ayudarlos Eso está muy mal Esto está bastante Bastante mal Pero bueno Vamos a comprar las botitas Botas de CDR Y seguir rotando Una de la partida Más clean Que me hubiera gustado Pero bueno No todas las partidas Pueden salir muy bien La Vayne Está un poco despistada Ahí Si no matábamos Nautilus de 1 El dragón Lo obtuvimos Yo sabía que el dragón No podía hacer fácilmente él Voy con las botas de Predador Para llegar un poco más rápido Si le llega a pegar la Q Le uso la R Ok Voy para allá Perfecto Muy buen pase Gracias Lesin Excelente Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Estamos matando Primero el otro Voy con la R No tiene flash No, matamos a Nautilus Y ya está Se fue la Shibana Lo mejor es darle las kills A la Vayne Eso está perfecto Vamos 3-0-3 Estamos con un score increíble Lo creo que lo hemos hecho bien Nos hemos quedado un poquillo atrás de nivel Pero bueno Son cosas que pueden llegar a pasar A ver si le puedo pegar ahí con la Q Si le pegué Pero no lo maté Voy para mi línea Cuidadito Wazowski Manténse a morir aquí Voy a ayudarle No quiero que se me vaya a morir Hoy le robé todo Sorry No quería robárselo Les juro que no se lo quería robar Tengo las botas de nuevo ya Lo que hacen las botas de Ionia Dice Reduce el enfriamiento Y también reduce los hechos de invocador O sea 10 de reducción de hechos de invocador No, no Salda ahí amigo Se murió Se alcanza a salvar Perfecto Vamos de regreso a mid El Vel'Koz Está aprovechando todo lo que puede Ya que pues Como yo me la pasé rotando Y haciendo muchas cosas El Vel'Koz anda Anda pujándome la línea Y agarrando todo el fan que puede Anda aprovechando Entonces a ver Gente Lo que pasa es que estas botas Nos van a dar 10% De reducción de enfriamiento Normal Y aparte Nos va a dar 10% de reducción A los hechizos De invocador Es decir El Flash Y el TP Eso nos va a venir muy bien Para estar constantemente rotando Y para poder utilizar el Flash De una forma agresiva En mayores tiempos No creo que ir para allá Mira presidiendo al Vel'Koz La verdad es que me gustaría matar al Vel'Koz Me gustaría matar al Vel'Koz por aquí Ahorita va a estar por aquí escondido Ahí está No, perfecto Nada, no salió Bueno, entonces Encima de las botas Son más baratas Nos va a ayudar un poquito A mantener movilidad Nos interesa tener muchos cooldowns Bajar ese Bajar la R De cooldown Todo lo que se pueda O sea Entre más rápido tengamos la R Va a ser mucho mejor Vamos a poder rotar Rotar, 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 rotar Y como les digo Estas La cazadora ingeniera Nos va a dar Reducción De los activables Lo que no sé Es si nos da La reducción también Las botas nos den reducción Del activable también No creo No creo que las botas Nos den reducción del activable Cuando no Ok, flasheó Tengo R todavía Tengo R todavía Tengo R todavía Estoy viendo Voy a tirárselo Voy a tirárselo Ok, flasheó No pasa absolutamente nada aquí Voy a tener que flashear Estoy muerto Oh, estoy muerto Sí Básicamente me morí Por ayudar a la listar Pero bueno Creo que se No, sí se morió No valió la pena ayudarlo No valió la pena ayudar a la listar Al final se terminó muriendo No tiene flash Ninguno de los dos No tiene flash ninguno Uy, es que lo que baja La shibana es duro Voy a tepear Hay dragón Acá hay dragón Tenemos el heraldo No, no tenemos heraldo ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? Voy, voy, voy Voy para adelante Creo que mira Si mata aquí Si los mata la Vayne Es war, eh La Vayne los puede matar La Vayne está muy feriada Perfecto Vayne mata a uno Alistar se lleva al otro Ah, no mato a los tres Bueno, no matamos a los tres Matamos solo a dos Está perfecto Está perfecto El de Sin saca el dragón Con esas kills que sacamos ahí Y yo puedo presionar mid Para sacar alguna plaquita Creo que saco dos placas Tenemos bastante oro Hemos rotado bastante La verdad Se ha hecho muy bien Se ha desarrollado muy bien la partida No, no perfecta Como les digo Hemos muerto Pero pues estamos Estompeando la partida Estamos haciéndola de locos Va a TP Este pebelcos, eh Este pebelcos ¿Quién se llevó el heraldo, man? Estoy pensando ¿Quién se lo llevó? O lo sacaron luego, luego Podría ir para bot de nuevo, eh Pero como Belcos se acaba de morir Voy a seguir sacando placas En top En top la Camille mató Abajo mataron La Vayne está super feriada Yo de eso Mi objetivo de haber rotado Para otros lados Ya se cumplió Ya todos tienen ventaja La Vayne la verdad Es que se ferdió mucho al principio Cuando hicieron ese clase de invade Todo raro del equipo enemigo Pero bueno Yo ahí hubiera rotado Pero pues si no me necesitan Y yo puedo presionar mi línea Prefiero presionarla Ah, la idea con este campeón Con esta jugabilidad de Galio Es solo rotar, gente Es solo estar rotando Rotando O sea, estar siendo utilidad Para tu equipo Metiendo presión constante Al rival Vienen, vienen muy bien ¿Quieren hackear? No, no, no Yo tengo mucho error No Antes de haber cancelado mi back Y me he muerto Prefiero hackear y comprar Voy a tomar el blue Y voy a ir hacia la línea de boldlane Voy a jugar la línea de boldlane Solamente voy a pushar Y moverme Ojo Aquí viene una parte importante Para no quedarnos atrás Para no quedarnos atrás De farm Mucha gente se queda Muy atrás de farm Porque lo que hace es Que se van a 3 mid Cuando la boldlane se va a mid También se quieren ir a mid ustedes No hagan eso O sea, lo que yo voy a hacer ahorita Aguanten, aguanten Lo que yo hago es pingarles Con cuidado Se les pingó cuidadito Si quieren pelear Pues que peleen Pero yo voy a pingarles cuidado Espero que la Samira Pushe a la línea Y una vez que la Samira Pushe a la línea O cualquier campeón Que pushe a la línea Lo que hacemos nosotros Es pusharla nosotros Con la Q Con la Q Pues depende del campeón que tengan La pusean y rotan La pusean y rotan O sea, como ven Vine, empujé la línea Y me voy a mover Aún Aún habiendo rotado Tanto en el mapa Y el Belkos Que sacó un poco de provecho De eso, de la línea Aún así Yo saqué Yo tengo casi el mismo farm Que el Belkos Se va a morir allá Están presionando allá Entonces acá vamos a poder Tirar bastantes torres Bueno, tiramos una Creo que tiramos las dos torres Sí, sí, sí Tiramos dos torres Con mi pasiva Y que somos 3 La tiramos fácil Entonces me movieron Fui, pushe mi línea Mira, mira Acá está Voy, voy, voy Ok, ahí está la Shibana Voy por la Samira No, es que igual Igual la BN está muy mal posicionada Ahí Voy con la R Alistar Le pegamos un bombo-combo ahí Perfecto Se muere Shibana Y también muere aquí el Galio Nice El Galio ¿Cuál Galio, man? El Alistar Voy, voy, voy Nice, nice Otra kill, otra kill Aquí la verdad Es que si No hubiera pasado nada Y todos hubieran ido Su línea A farmear Hubiera ido A boda a farmear De nuevo Regresar la wave Pero como Como no Como sí pasó Bastantes cositas Pues por eso no me moví La verdad es que Se acabó bastante ventaja ahí Aquí como la BN Ya rotó para top lane Y la BN La verdad ahorita Puede jugar bastante Al matar a alguien Por una silent O simplemente Puede ir a meter presión Yo puedo Con mi R Ir Con mi R O con las botas Puedo llegar de un segundo a otro Hacia donde están peleando Alteamos el depredador Veo que están peleando por allá La BN se metió sola Podía hacerlo Sí, se podía Voy para allá Voy para allá Voy para allá Estoy con depredadores Estoy con depredadores Estoy con depredadores Agarro dos Perfecto Matamos aquí Matamos uno Lo matamos también a este tipo También lo matamos Tengo flash todavía Tengo flash todavía Se muere Se muere también Shibana Perfecto O sea Lo que ven Es que lo que siempre hago ahorita Es Puchar una línea O pushar algo Y luego me muevo Yo sé que no tengo el fan El mejor fan del mundo Y no vamos a conseguir El mejor fan del mundo Este Con este galio Bueno O sea Si lo jugamos perfecto Sí podríamos De verdad Pero Si no lo jugamos perfecto Pues como lo están viendo Pues te puedes quedar Un poquito atrás de fan Ah Si a lo mejor hubiera jugado Mejor la línea Si hubiera jugado Un poquito mejor la línea Hubiera sido Digamos que Un poco mejor En cuanto a farm Y todo eso Pero Como la jugamos Medio me O sea Medio Me estaba pokeando ahí Y no podía hacerle mucho Pues perdí un poco De experiencia De farm Y todo eso Pero bueno No pasa nada Voy a pushar todo Blame De ahí voy a vaquear Bueno Sí Sí voy a vaquear Estaba pensando en el dragón Pero bueno Es que tenemos todo Tenemos el juego súper controlado Me quedé pensando En asegurar el objetivo Que era Araldo Y ya después quería vaquear Como había objetivo también de dragón Se me olvidó la verdad Se me olvidó Pero bueno Con la ventaja que tenemos Lo aseguraron bastante Sí Voy a vaquear rápido Sí Estoy esperando el TP Sí voy a tepear Ok voy a tepear por allá Ahí estoy tepeando Estoy tepeando Estoy tepeando Ah Iba a vaquear primero Pero si están peleando antes Voy a ir ya Igual ya los mataron Todos Oh Se fue Se fue Agárralo 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 Ah Mi flash fue muy me Creo que no lo alcanza Tengo la R No No lo voy a matar Ok va Haga mi R A combinación perfecta Galio Galio con Camil La verdad es que este pick En esta partida Yo lo vi muy claro Vi muy claro este pick Porque tenían Tenemos una Camil Y aparte A ver Un Galio moviéndose por el mapa Era bastante bueno Vamos a ver cuánto años Logramos hacer Creo que la partida La jugué bien Puedo ser mejor Disculpen ahí algunas cosas Que se me fueron Suele pasar La primera partida del día Miren este rico mensaje Que nos aparece Es de las mejores cosas Que podemos ver En League of Legends Delicioso Gracias Rito Por hacerme caso Logramos hacer 11.300 de daño En 19 minutos Eh Fue un daño Muy me la verdad Pero que les puedo decir La veina La que esta super fedida Tenemos que jugar Alrededor de ella Yo hacía mi trabajo Lo que hacemos con este Galio Es un poco más Más que daño Lo que hacemos es Utilidad Estar rotando Hacia el equipo Sacando ventaja Durante todo el mapa Controlando las áreas Y siempre recuerden Jugando hacia los objetivos Obvio En algún momento de la partida Se me llegó a pasar Alguna cosa que otra Pero no siempre Se puede jugar perfecto Es normal Que en solo queue La gente se quede Bajo de farm Tranquilos Gente No siempre se puede Farmear Perfecto Una disculpa Si ven que no puedo Perfecto Hay partidas como estas Donde se vuelve un poco Caos el juego Tienes que estar rotando Más rápido de lo normal Y básicamente No te deja farmear El velcos Como se dieron cuenta Lo único que hacía Era puxar la línea Puxar la línea Mientras yo rotaba Y por eso me quedé Un poco atrás de nivel Pero bueno Se compensó un poco Con toda la ventaja Que logramos darle al equipo Espero que les haya gustado El video De estar haciendo el bien De dejar su riquísimo Like Comenten Que intento responder Todos los comentarios Recientes del video Y claro Si no contesté tu comentario Seguramente le dejé Un corazoncito Porque si lo leí Si no están suscritos Al canal Les invito a suscribirse Estamos subiendo videos Cada dos días Así es Estaré subiendo videos Del PVE también Esto fue un arranque Un arranque De un challenger Elo Pero claro Ya se aproxima La temporada 11 Y voy a traer también Del PVE Ya en unas dos semanas Comienzo a traer puro PVE En cuanto se acerque Más y más La fecha De que pongan La nueva tienda De los ítems Les estaré trayendo Solamente videos De nuevos ítems Con nuevos campeones Para que nos debemos Acostumbrando Y claro Cuando todo se ponga Muy claro Y lo pongan En el servidor oficial Yo ahí comenzaré A hacer muchas guías De los campeones Que hemos hecho ya Así es Guías actualizadas De cada campeón Claro El Milden Que es lo que me enfoco yo Y no se pierdan Las transmisiones Diarias De Twitch Ahí estoy Absolutamente Todas las noches Unas 5 a 6 horas Jugando Y haciendo sorteos Para ustedes Donde me pueden encontrar Twitch.tv Diagonal Lugware O busquen solamente Twitch Así es como el campeón De League of Legends Lugware En Google Y les va a aparecer el link Les mando un saludo muy especial Y un fuerte abrazo Ayer Hugo Emma Arias Jorge Muñoz Muchas gracias Jovenazos Los quiero un montón Gracias por ese pequeño Apoyo extra Que todos pueden hacer Gente Como saben Ahí a donde dice suscribirse Al lado pueden ponerle Unirse Y les aparecen 3 secciones Una de un bajo Costo La verdad es que está Muy bajo Y ahí les dice Que les otorga Esa suscripción Y aparte hay otras 2 Que son un poco más caras Que les otorga Otro tipo de cosas Como un poco De coaching en grupo De verdad Jorge Emma Gir Muchas gracias Yo soy Lugware Y nos vemos en la próxima Chao 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 Let's do this